Nuestra terapia continúa siempre al cien por ciento, las seis camas de terapia están ocupadas con respirados en la sala general, lo que sí no tenemos ahora es respirados en la guardia, pero bueno, en la guardia contamos con dos respiradores no más, que hoy los tenemos libres y los hemos tenido ocupados mucho tiempo. ¡Gracias!